hoy domingo 6 de junio de 2021 las actividades artísticas y culturales en la glorieta el día número 40 el paro nacional en colombia estamos en siloé y y por lo que no para el musical de cual la canción que va a interpretar se llama algo nuevo y tiene que haber con la historia de nuestros padres Sonido, sonido Sí, sí, sí Sonido, sonido Jonathan, ¿para raspear o qué, Jonathan? Lo mérito de Siloé Este es Siloé, 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 para el entero En el día número 40 del paro nacional Aquí en la glorieta Mira el corno para estar grabando, ¿vieron? ¿Vieron o qué? Nuestros padres del campo se vinieron Ilusionados por una gran ciudad Vendieron su tierrita y sus aperos Y no sabían dónde iban a llegar Trabajaron del sirviente de los amos Y de obrero levantaron la ciudad Trabajaron del sirviente de los amos Y de obrero levantaron la ciudad Trabajo y más trabajo y no alcanzaron A ahorrar para una casita conseguir Engañado por patrones que robaron Lo que justicia debían recibir Cualquier día nací Y a este mundo vine a vivir Con mis padres y la pobreza Nos tocó sobrevivir Tomando agua panenita Y caldo beso poroso Luchando por la miseria Sin tener un buen dormir Jugando con chilos y trapos En medio de los zarapos La basura, la ignorancia Fueron los amigos que tuvimos que aguantar Un día a la escuela nos mandaron a estudiar Muchas veces sin los libros Y otras sin desayunar La, 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 la Y otras sin desayunar Muy bien Los meritos son en la casa